Música Lectura del Evangelio según San Juan capítulo 15 Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, ustedes, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto, este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor, yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre, no son ustedes los que me eligieron a mí sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero, así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. De la Venerable Madeleine Delbrel, eres cristiano por y para la caridad, por nada y para nada más, la caridad es lo único necesario para existir, lo único necesario para vivir, lo único necesario para actuar, la caridad es nuestra vida convirtiéndose en eterna, cuando dejamos la caridad dejamos nuestra vida, un acto sin caridad es muerte súbita, un acto de la caridad es resurrección inmediata, no puedes fabricar la caridad, la recibes, la caridad imperfecta es un don recibido incompletamente, la caridad perfecta es un don totalmente recibido, la caridad es gratuita tanto como es necesaria, no la ganas como un concurso, la ganas deseándola, pidiéndola, recibiéndola y transmitiéndola, la caridad no se aprende, se hace de a poco su conocimiento, haciendo el conocimiento de Cristo, es la fe en Cristo que nos hace capaces de caridad, es la vida de Cristo que nos revela la caridad, es la vida de Cristo que nos muestra cómo desear, pedir, recibir la caridad, es el Espíritu de Cristo que nos hace vivientes de caridad, actuando por caridad, fecundos de caridad, todo puede servir a la caridad, sin ella todo es estéril y primeramente nosotros. Familia que reza unida, permanece unida.